Muchas veces, cuando entramos a la iglesia, esperamos que nuestra vida se va a resolver, que Dios va a ayudarnos en cada uno de nuestros problemas. Sin embargo, en el caminar cristiano nos vemos enfrentados a distintas tribulaciones y sufrimiento. ¿Es que acaso entonces Dios nos deja de lado al amparo de cualquier cosa? ¿O es que Dios tiene algún propósito al hacernos pasar por estas pruebas? Estas y otras interrogantes las veremos el día de hoy en el programa Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de espacios joven. Hoy nos toca estudiar la lección La Escuela de la Vida. Y para esto tenemos a tremendos invitados. Bueno, ya tenemos una invitada que es de la casa y todos la conocemos. Ya ha estado hartas veces aquí en Inverse. Catalina Arevalo, nuestra presidenta de GYC. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, Jan. Muy bien, gracias a Dios. Contenta de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo esta lección que se viene muy, muy buena. Muchas gracias, Catalina. Tenemos a una nueva invitada que es Sisi Ogalde. Sisi, cuéntanos un poquito en dónde estás ahora, qué haces, qué estudias. Habla un poquito acerca de ti, por favor. Hola, Jan. Sí, contenta también de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, estoy desde acá, desde Temuco. Estoy también ya finalizando ahí mis estudios en psicología. Así es que con ayuda del Señor ya vamos terminando el año de buena manera. Así es que muy contenta también por eso. Y bueno, ya nos queda poco ya para finalizar este año, ¿verdad? Y por último, tenemos acá a nuestro pastor Nicolás Prieto. Él es capellán. Pero, pastor, cuéntanos ustedes, ¿de dónde está haciendo su capellanía? Hola, Jan. Hola, chicos. Un gusto compartir con ustedes. Yo estoy trabajando como pastor institucional, así le dicen ahora, capellán en el Colegio Adventista de Buenaventura. Termino este año en la capellanía y el próximo ya nos trasladaron para un distrito acá en Santiago también, pero a donde el Señor nos mande. Un gusto compartir. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Bueno, y pastor, también tenemos que traer a nuestro invitado principal, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Así que lo voy a invitar, por favor, a que nos pueda dirigir en una oración para invitar a la presencia del Señor a este programa. Súper. Vamos a adorar, chiquillos. Señor, gracias por este día, por tus cuidados, por todo cuanto haces por nosotros, y queremos rogarte que tú nos acompañes en el estudio de la lección de la Escuela Sabática que vamos a realizar también hoy. Señor, gracias porque tú has estado con nosotros en cada momento de este año. Ha sido un año difícil, un año diferente, Señor, en donde muchas personas han tenido que sufrir. Sin embargo, queremos rogarte, Padre, que tú nos ayudes a levantarnos con nuevas fuerzas para poder seguir cumpliendo tu misión. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Así que ahora vamos a pedirle a nuestra amiga Catalina Arevalo que nos lea el libro de Hebreos desde el capítulo 11, desde el verso 24 al 26, por favor. Bien, vamos a leer entonces. Y dice así. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Muy bien. Entonces acá la pregunta es, ¿por qué razón Moisés tomó estas decisiones que vemos acá que recién leyó Catalina? ¿Qué fue lo que lo llevó? Acá dice por la fe. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Moisés fuera y tuviera esta fe para poder tomar estas decisiones tan difíciles que se ven acá? ¿Qué piensan ustedes? Quizás podríamos añadir un poco a esto, ¿no? Que esta fe no es que nació un día para otro en realidad en la vida de Moisés, sino que es algo que se fue forjando día a día. Recordemos que Moisés estuvo a punto de morir cuando el faraón ordenó que todos los niños recién nacidos hebreos murieran, todo niño varón. Moisés fue salvado milagrosamente por la fe de su madre, podríamos verlo así, porque ella sabía, conocía que Moisés tenía una misión diferente, ¿no? y él vivió bastantes años en el palancio del faraón. La hermana White menciona de que él también fue criado por su madre los primeros años, así que Moisés comprendió un poco de dónde venía. Pero piensa en lo siguiente, Moisés es criado por la madre los primeros años, luego de eso está ahí viviendo con faraón sin ningún problema, pero Moisés tenía tal conciencia, podríamos verlo así, de que mientras él estaba bien, sus hermanos estaban sufriendo. Y mientras él estaba con comida en la mesa, tal vez sus papás no tenían que comer en ese minuto. Entonces Moisés va forjando un pensamiento, siempre por la idea de tener que salvar a su pueblo. Entonces, en algún minuto, bueno, todos conocemos bastante bien la historia, él mata a una persona, un soldado, tiene que arrancar al desierto, y a través del sufrimiento entre comienzos, de lo que hay que vivir apartado de los tuyos, él comienza a comprender cuál es su verdadera misión. Eso me gustaría comentar. En la hora en que también Moisés salió de Egipto, ahí pudo ser como quizás ese primer desierto que le tocó enfrentar. Nosotros a veces hablamos de eso, que a veces tenemos que salir al desierto, ¿cierto?, como para poder aprender, para poder reflexionar, meditar, y volver a encontrarnos con el Señor también, e ir definiendo quizás nuevos propósitos, nuevas metas, nuevas formas de ver la vida. Y para mí también, o sea, eso puede observar en la lección también, que ese fue el primer desierto que a él le tocó enfrentar, y pudo ser quizás un momento bastante clave para las decisiones que no solo tomó en ese momento, sino que las que venían también en un futuro, a la hora de ir y dirigir al pueblo de Israel, ¿cierto?, en el Éxodo y toda la demás historia que ya conocemos. Sí, y también algo, bueno, que me gustaría destacar, importante, estamos hablando de la educación todo este trimestre, y cuán importante fue la educación para Moisés, porque nosotros podemos ver aquí de que el muchacho se va a, se va muchacho, ¿no es cierto?, a el palacio, tenía 12 años, la misma edad que tenía Cristo cuando comienza a enseñar en el templo. Entonces aquí vemos una conexión súper fuerte en relación a la crianza, porque también en el versículo se veía que los padres también no temieron al faraón, y después nos dice que Moisés tampoco, ¿no es cierto?, temió al faraón. Aquí vemos la respuesta a esa crianza que le dan los padres tan importante y que lo hace a él, como decía el pastor también, luego tomar decisiones cuando se encuentra, y en el libro de la historia de la redención, Elena de Juárez comenta, hay un capítulo entero de Moisés, y ahí se dice que el faraón incluso quería, y los que estaban alrededor de él, que Moisés fuera el próximo faraón, o sea, de esa manera lo estaban preparando, pero incluso así, él decidió no hacerlo, porque ya tenía un carácter formado, y él, aparte que es súper importante que la Biblia lo dice y la lección, él decide hacerlo. O sea, no solo la crianza forma un papel importante, sino que también él, ya grande, decide, y dice, yo voy a servir al Señor y voy a sufrir con los míos, ¿no es cierto?, y decide también no involucrarse sentimentalmente también con su mamá adoptiva, porque sabía que esto en un futuro también le podía traer problemas con la visión que él tenía, que él también creía que iba a libertar al pueblo, ¿no es cierto?, de Israel. Entonces, la crianza y la educación se ven reflejados como algo sumamente importante en la vida de Moisés, y cómo él, producto de eso, comienza a tomar decisiones, y su fe se ve resplandeciendo. Muchas veces pasa esto con los niños. Bueno, yo creo que acá Catalina y Sisi, que son psicólogas, lo pueden saber más que uno, pero yo como padre, por ejemplo, yo me recuerdo que mi hija Rocío, cuando chiquitita, ella le llamaba mucho la atención la estufa, y ella porque la veía que la estufa ahí tenía ese fuego, y nosotros, Rocío, no te acerques, no te acerques, y ella queriendo ya ahí poner, quería acercarse, entonces, un día que se quiso acercar mucho, cuando mi esposa le tomó la mano para que no se acercara, pero ya alcanzó a sentir el calor del fuego, cuando recién lo sintió, y ella sufrió recién, ahí ya dijo, bueno, acá aprendí a través del sufrimiento que ella la estufa no se debe tocar, y que las cosas calientes queman y duelen. Lamentablemente, muchas veces con nosotros pasa eso, que tenemos que a través del sufrimiento recién poder aprender, cuando a veces nos dicen, oye, esto es malo, oye, esto, si lo haces, va a pasar esta consecuencia, y muchas veces el sufrimiento, lo que nos hace, como dijo usted pastor, es una escuela, que nos dice, no, no lo volvamos a hacer, y este es el camino que debemos tomar, a veces somos así, en el caso, por ejemplo, acá pasó con Moisés, dice la hermana Juárez, que él estuvo 40 años, y esos 40 años, los primeros 40 años, a él no le sirvió, para ser, el libertador de Israel, pero ahora, ¿qué pasa en estos 40 años, que estamos, que pasa aquí, en el desierto, en Madian, que ahora, sí lo hace, ser el libertador de Israel, ¿qué diferencia había, entre la educación, que tuvo estos primeros 40 años, con la educación, que tuvo ahora, los siguientes 40 años, ¿qué pasó aquí? Bueno, iba a hablar el pastor, pero bueno, muchas gracias, los 40 años, sí, o sea, luego cuando tiene 80, el señor lo llama, en la zarza ardiente, y lo que pasa, es que cuando él, igual él después dice, o sea, él pensaba, de que el pueblo, iba a ser libertado, por una fuerza humana, y lo que Dios quiere, es que su nombre, sea glorificado, y para que veamos, realmente milagros, ahí, entonces, cuando él se va al desierto, y comienza esta vida, apresentando las ovejas, igual que David, igual que muchos, de los patriarcas, que nosotros conocemos, él comienza a aprender, algo distinto, y a través del sufrimiento, nosotros a veces, como dice el Jan, logramos aprender, a la mala tal vez, cosas que nos van a servir, por vida, como aprenden los niños, y algo súper importante, que yo quiero recalcar, y tal vez para que no se nos olvide, que a veces se nos olvida, que todas las cosas, a los que aman a Dios, les ayudan a bien, si es conforme a su voluntad, entonces, el Señor nunca va a hacer, nos va a hacer pasar, por tribulaciones, y Él sabe, que nosotros no vamos a poder, con Él, lograr pasar esa prueba, y Elena, el mensaje para los jóvenes, nos dice que, si nosotros arrancamos, por así decirlo, de los problemas, si vemos que hay un problema, y yo me voy, no, es que yo no puedo, y no lucho, con eso, con el Señor, yo no voy a aprender, si no aprendo a saltar la valla, porque si no aprendo a saltar vallas pequeñitas, no voy a poder saltar, saltar las más grandes, es cuando venga el tiempo, en que yo tenga que decidir, y la fe ahí, se va fortaleciendo, porque las dificultades, es cuando yo veo, al Señor realmente, mucho más, actuar en mi vida, en mi vida diaria, lo veo normalmente, pero cuando estoy en dificultad, y el Señor hace un milagro, en mi vida, y el Señor me habla, yo realmente, como que, veo y digo, realmente tengo un Dios poderoso, y siempre yo, les digo a los chicos, yo, en ese sentido, me encanta Pablo, porque él dice, yo me deleito, en mi falta, en mi necesidad, porque el Señor está conmigo, finalmente, o sea, cuando nosotros pasamos por pruebas, como que el Señor nos dice, hey, acuérdate, que solo no puedes, que me necesitas, y eso, qué maravilloso, es saber eso, o sea, que el Señor nos pueda recordar, a cada momento, que le necesitamos, entonces, Moisés en ese momento, estaba necesitando al Señor, y podía aprender, sobre todo, una lección de humildad, porque él creía, que iba a ser el libertador, y se olvidaba, no es cierto, que era el Señor, quien tenía que ser glorificado, entonces, le enseño una lección de humildad, porque vemos a Moisés, súper distinto, cuando está hablando en la zarza, le dice, señor, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo, es que no me van a creer, muy distinto, al que salió de allá, y que reta, a los que, a los que estaban peleando, le dice, cómo se les ocurre, a usted estar peleando, y acaso eres tú, el justiciero, si tú mataste a un egipcio, el otro día, súper distinto, ese proceso, y esa enseñanza. Bien, pero acá vemos que, este sufrimiento que tuvo Moisés, como dijo el pastor, fue a causa, de alguna manera, fue consecuencia, de su mal actuar, de su falta de fe, y el de ponerse a él mismo, como, como el ejemplo, como el darse la gloria a sí mismo, ¿verdad? Y esto le trajo la consecuencia, y trajo este sufrimiento, donde tuvo que aprender. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en la vida de Daniel? ¿Daniel acaso hizo algo, malo, y sus amigos, para pasar por esa prueba? Cuando uno ve la historia, realmente lo que hicieron, fue ser fieles a Dios. En el caso también, ¿qué pasa con José? Que también tuvo que sufrir, varios años, yendo, haciendo como esclavo, para luego, recién ser ensalzado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué Dios, si estas personas fueron buenas, y muchos pueden preguntarse, si yo soy bueno, si yo hago las cosas bien, ¿por qué Dios permite, ahora que sufra? ¿Qué propósito tiene Dios, para ejercer, o para permitir, que nosotros suframos, siendo que nosotros, cumplimos sus leyes? Bueno, siempre se dice, que el oro se refina en fuego, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nuestro carácter, con todos nosotros, ¿cierto? Nuestra vida cristiana, también a veces pasa por altos y bajos, ¿cierto? Y también, en el caso de José, de Daniel, y sus amigos, podemos ver esto, podemos ver que, que el Señor tenía, un propósito mucho mayor, ¿cierto? Y también eso lo vemos en la Biblia, ¿cierto? Hay varios versículos, que nos hablan de esto, que Dios tiene planes para nosotros mucho más altos de los que nosotros imaginamos, ¿cierto? Yo creo que todos aspiramos a grandes cosas, a poder quizás llevar el Evangelio a muchas partes, no sé, de hacer cambios importantes, como jóvenes siempre está ese deseo, ¿cierto? Ese anhelo. Pero el Señor tiene unos aún más tremendos, que ni siquiera nosotros podemos dimensionar, y la lección también mencionaba una frase así demasiado buena, a mí me impactó demasiado, decía, el sufrimiento no es una materia extracurricular, o sea, no es como el complementario, no es como el taller que tú eliges así, sino que es, en el campo del éxito, es la materia central, o sea, que a través de las tribulaciones, el Señor nos va a ir enriqueciendo, nos va a ir entregando las herramientas que necesitamos para crecer en la fe, para crecer en nuestra relación con Él, para quizás ser más humildes, para trabajar todos esos aspectos que faltan ser pulidos en nuestro carácter, para finalmente poder obtener la victoria en esta carrera, en la carrera de la fe. Entonces creo que es bastante importante también, cómo se manifestó esto en la vida de ellos, de manera totalmente poderosa, y al ver ese contraste, o ese avance en la historia de ellos, es tremendo, eso es lo genial de la Biblia, que nos muestra como el antes, el proceso y el después, y eso nos da sin duda alguna, tremendas lecciones también, para nosotros. Bueno, yo quisiera añadir un poquito a lo que dice la Sisi, y sobre lo que venía diciendo ya, decía, ¿por qué Daniel tuvo que sufrir? ¿Por qué José? O sea, yo cuando leo el libro de Daniel, no veo el sufrimiento como algo central, no quiero remar en contra de nada en realidad, pero no, de hecho, lo que veo como central en el libro de Daniel, sobre todo, está en el capítulo 1, versículo 8, que es lo que somos conquistadores, leo muy bien que es lo que dice, que lo puso en su corazón, vemos más que sufrimiento, determinación, entonces vemos en Daniel, en los amigos de determinación, hacer fiel a Dios, entonces nunca hay como un énfasis, en sufrimiento, sin embargo, en el caso de José, y la hermana Huay también complementa con eso, José era bastante mimado, era un chico tanto engreído, como dice, entonces él tuvo que aprender a hacerse hombre, por así decirlo, entonces tuvo que crecer, tuvo que sufrir para todas esas malas costumbres que le traspasó Jacob, que no fue el mejor papá del mundo, ¿cierto? Y las chiquillas podrán corroborar eso, o contradecirme sin problema, ¿cierto? Tuvo que aprender José a volver a no ser tan yo-yo, tal vez, o algunas cosas, tuvo que pasar por el sufrimiento, en el caso de Daniel y sus amigos, quizás en los momentos ángidos que vemos, no sé, cuando se los va a echar al lago, perdón, al tercio de este hirviendo, que se nos fue el nombre, a esta caldera hirviendo, ¿cierto? Pero vemos que está Dios, está Jesús mismo con ellos, en esa caldera hirviendo, ¿no? También cuando ha echado al foso de los leones, dicen también que está uno semejante al hijo de los dioses, entonces vemos que en el caso de Daniel, por ejemplo, está siempre Dios muy presente, porque se personifica, en José no vemos a Dios personificado, en el caso de Moisés lo vemos solamente, bueno, lo vemos en la sartre ardiente y cuando lo guía por el desierto, pero en el caso de Daniel lo vemos aún más íntimo, en el uno a uno. Igual comentar en relación a eso, yo no salía de la elección, pero no puedo evitar acordarme, yo creo que este es igual de Job, porque él pasó por mucho sufrimiento, y el pastor ya lo mencionaba adelante, pero podemos ver de que su fe era fortalecida y podemos ver en Daniel, en José y en Moisés que a pesar de que pasaron por sufrimientos, a lo mejor unos más que otros, la fe siempre fue fortalecida y hay algo importante que ellos decidían estar cerca de Dios, súper importante la decisión, o sea, el Señor no nos obliga, si nosotros decidimos estar con él, él también nos dice que va a estar con nosotros, porque él es un Dios de amor, o sea, no nos obliga a absolutamente nada, entonces, y lo otro importante también es que podemos ver que cuando uno decide ser fiel a Dios, Satanás no está contento con eso, y en la historia de Job sabemos que las tribulaciones y las cosas malas no las manda el Señor, sino que las hace Satanás, y Dios a veces obviamente las permite a fin de que nosotros seamos fortalecidos, entonces cuando tú decidas ser fiel a Dios, cuando tú decides ser fiel a Dios, no esperes un camino a lo mejor solamente planito ahí y sin nada, porque Satanás no está contento y va a tratar de atacarte por todos lados, y el Señor va a permitir algunas cosas, porque si nosotros pudiéramos ver de Selena de Juárez a los ángeles ahí luchando, o sea, no estaríamos pero sorprendidos de las cosas que nos libre el Señor, pero nos permite algunas cosas a fin de que nosotros podamos ir creciendo y fortaleciéndonos en él, así como lo hicieron los que salían en la elección, nuestros hermanos en otro tiempo, Así es, y también podríamos hablar de cuántos personajes, como dices tú Catalina, también la elección acá hablaba de Esther, ¿verdad? El libro de Esther es un libro que en ningún momento habla de Dios, pero vemos cómo Dios, a través de distintos eventos, y que parecen como coincidencias, va ayudando al pueblo, en el caso, por ejemplo, cuando justo en ese momento, cuando quieren atacar, se recuerda al rey que, oh, ¿verdad que pasó esta conspiración? ¿Y quién fue el que me libró? Ah, fue Mardoqueo, ¿verdad? Entonces, justo pasa esto, justo pasa, y esas cosas no son coincidencias, nunca se habla aquí a Dios, pero sí se ve a Dios actuando, aunque no se habla de él, muchas veces pensamos que Dios no está, pero sí Dios está actuando, como dice Catalina, si viéramos todo este gran conflicto y Los Ángeles como pelea, y cómo resuelven todo esto, nos sorprenderíamos y quedaríamos maravillados y glorificando y alabando a nuestro Señor. Bueno, ya hemos finalizado nuestro segundo bloque, así que nuestros amigos que están allí en la pantalla, no pueden despegarse, vamos ahora a una pequeña pausa comercial, y vamos a hablar más de este tremendo tema que es la escuela, de la vida, en esta escuela donde a veces el sufrimiento nos hace aprender, pero el Señor, como tan maravilloso que es, está allí junto a nosotros, así que no se pierdan, ya volvemos en unos breves minutos, muchas gracias. Gracias por conectarte a nuestro congreso, resplandecerás, los jóvenes de GYC Latinoamérica tienen una gran invitación para ti. Sé parte del movimiento, únete a tu GYC local, o crea un nuevo capítulo en tu país. Pero aún no sabes, ¿qué es GYC? No queríamos decírtelo con palabras, queríamos que vivieras la experiencia, pero si es necesario, te la contaremos a continuación. ¿Qué significa GYC? Por sus siglas en inglés, Generation Youth Christ, Generación de Jóvenes para Cristo. Existe hoy un ejército de jóvenes comprometidos y apasionados dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día que anhelan demostrar el liderazgo de Neemías, la humildad de María, la integridad de Daniel, la pasión de Pablo por el evangelismo, y el amor de Cristo por la humanidad. Es el objetivo de GYC buscar y motivar a esos jóvenes. GYC busca equipar, instruir e inspirar a los jóvenes a ser embajadores cristianos que proclamen el mensaje de los tres ángeles. ¿Y tú qué esperas para ser parte de este movimiento? ¡Ven y únete! Es hora de levantar el estandarte y decir el mensaje del advenimiento a todo el mundo en esta generación. Sé parte de la generación de Jóvenes para Cristo y contacta a tu GYC local. ¡Brasil! ¡Chile! ¡Colombia! ¡Costa Rica! ¡Estados Unidos! ¡Guatemala! ¡Panamá! ¡Perú! ¡Venezuela! ¡Y cada país latinoamericano que quiera iniciar su capítulo GYC! ¡Sigue nuestras redes sociales para más información! ¡No estás solo! ¡Estamos contigo! ¡Todos somos... ¡GYC! Muy bien, aquí estamos nuevamente en Inverse en Español. Aquí estamos con estos tremendos invitados, ¿verdad? Catalina, nuestro pastor Prieto. Allí, Sisi, han dado excelentes posiciones acerca de las preguntas. Bueno, vamos a seguir repasando y estudiando y profundizando esta lección. Pero ahora los queremos llevar ahora a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como cada lección que hacemos en Inverse, finalmente tenemos que llevar todo esto que hemos aprendido y ver qué pasa con este tema con nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, bueno, nuestro Señor se lo relata como un varón de dolores, experto en sufrimiento, dice ahí el libro de Isaías. Entonces la pregunta es, si el Señor Jesucristo tuvo que pasar por estos sufrimientos, qué pasa con nosotros y cómo su ejemplo nos sirve a cada uno de nosotros. De hecho, Isaías capítulo 53 menciona de que él fue un varón de dolores, ¿cierto? Que lo tuvió un... Me encanta el texto porque dice nosotros lo tuvimos o lo miramos a él como golpeado por Dios, como que se lo merecía, ¿ok? Y dice, no sé, el versículo 4, no, versículo 3, dice despreciado, deslechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, lo que estamos comentando, y como que escondimos nuestro rostro de él y fue menospreciado. Pero el versículo 4 como que nos muestra la contraparte, ¿no? Dice, nosotros pensamos de que él se lo merecía. Desde los versículos 1 al 3 es como que el ser humano pensó de que él se lo ganó. El versículo 4 lo dice, Sin embargo, llevó él nuestras enfermedades, sufrió él nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos azotado, como herido y afligido por Dios. Noten, el sufrimiento que sufrió Jesús no fue porque él se lo merecía o para que él creciera o aprendiera a no cometer errores, sino que fue para que nosotros pudiéramos tener la salvación y la paz. ¿Se entiende? Jesús sufrió no porque se lo merecía, sino que por amor. Quizás lo podríamos más o menos cohesionar de esa manera, ¿no? Jesús no sufrió para crecer, para aprender. No, para nada. No lo necesitó, sino que él lo hizo por amor. Simple y llanamente por amor. Y creo que eso es algo súper importante que debemos aprender y mirar a la cruz cuando estemos a punto de cometer un error. Yo sé que nos quedan muchos errores por cometer, y hay quebrarse el Señor para que nos ayude a luchar contra el pecado y contra nosotros mismos en algún sentido y mirar los sufrimientos del Señor. Cada uno de mis pecados estuvo ahí en la cruz. Y cuando Jesús estuvo ahí sufriendo, no fue porque se lo merecía, sino que estuvo sufriendo lo que Dios merecía. Y ese es el verdadero sufrimiento del cual nosotros hemos sido rescatados. Si nos mantenemos de la mano del Señor, no vamos a tener que sufrir nunca. Estos sufrimientos son efímeros, son pasajeros. De hecho, hasta podríamos considerarlo insignificante. Porque si nos ponemos a ver lo que sufrió el Señor por causa de nosotros, decimos, ah, no, la piedra que nos salió de encima es tremendamente grande. Así que, agradecidos con el Señor. Igual el Señor sufre y pasa todo porque dice que sufre hasta lo sumo, o sea, hasta lo más. Nadie ha sufrido más que Él. Para que nosotros, cuando nos acerquemos a entregarle todas nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, Él también nos entienda. No hay nadie en este universo que nos entienda más perfectamente que Jesús. Porque Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado y que la tierra tenía las mismas luchas que nosotros. A lo mejor, no literalmente, pero sí sufrió hasta lo más. Y si sufrió hasta lo más, ¿por qué no va a entender el dolor que yo siento en este momento? Lloró, sufrió. En su momento también le dijo al Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Sálvame. Pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús siempre decidió hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Siempre decidió hacer la voluntad del Padre en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Y así nosotros también tenemos que decidir, como Jesús lo hizo, hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor no nos obliga, como yo decía anteriormente, entonces cuando nos acerquemos al Señor, acerquémonos confiadamente, como dice, ¿no es cierto el apóstol? Confiadamente en el Señor porque Él los va a entender. Va a entender perfectamente por lo que ustedes están pasando y les va a dar paz a su corazón. Los va a redimir. Y les va a entregar eso que nosotros necesitamos en ese momento y nos va a decir, hijo mío, tómame la mano, yo pasé por lo mismo que tú, yo te voy a ayudar y vamos a seguir juntos porque tú tienes que fortalecerte conmigo y vas a ir aprendiendo. Entonces confiemos en Jesús, en que estuvo acá con nosotros y que Él también conoce perfectamente nuestras aflicciones y esta lucha que nosotros tenemos con el pecado. Así es, totalmente. Y lo que decía Cata me recuerda al versículo que nos dice que Jesús estaba ahí mencionando las tribulaciones que íbamos a pasar en el tiempo final, ¿cierto? Eso también me llamaba bastante la atención que como cristianos sabemos que en algún momento vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir cosas que nunca antes se ha visto, ¿cierto? Y también debemos prepararnos para eso, el saber que claramente el cristianismo no es que, como decía Cata también, no es que va a ser un camino así como súper fácil de recorrer y nada parecido, sino que lo que es distinto es la percepción que nosotros vamos a tener de las situaciones complejas. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? ¿Qué puedo sacar de este acontecimiento, de este sufrimiento que me está tocando vivir? Y el Señor aquí nos dice estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz, para que nos refugiemos en Él, ¿cierto? Y dice en el mundo tendréis aflicción, o sea, claro, vas a tener pruebas, vas a tener dificultades, no vas a estar exento de dolores, de preocupaciones, de sufrimiento. Pero aquí dice pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos dice tranquilo, yo estoy contigo, avanza sin temor. Y también eso me hace recordar el versículo que nos dice el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Y el comentario bíblico nos decía que el justo, que lo que significaba esta parte de ese texto era que la confianza que debíamos tener en Dios es esto, ¿cierto? Es la fe. Confianza en su sabiduría y en la providencia de nuestro Señor en el camino de la vida. Entonces, bueno, esa era una de las cosas que se me venían a la mente con esta parte de la lección. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tiempo pasó volando. Ya estamos ya finalizando nuestro programa ahí lamentablemente. Así que los invito a hacer un llamado a los jóvenes, algo que ustedes quieran decirle y que no se les pueda olvidar, que lo tengan presente o que les pueda ayudar en su vida. Por favor, que les digan esto te tienes que acordar y esto te va a servir para toda la vida. ¿Qué les pueden decir o qué les quedó de esta lección? Yo creo que algo que no debemos olvidar es que debemos tener valentía, ¿cierto? Para enfrentar todas las situaciones que puedan haber. Que dejemos también de lado el yo. Muchas veces buscamos solo estar bien, ¿cierto? Y nos frustramos cuando las cosas no resultan como nosotros esperábamos. Sin embargo, es ahí en esos momentos donde tenemos que aferrarnos de la mano del Señor y avanzar por fe. Avanzar confiados en el Señor, confiados en que Él ve el panorama completo, ¿cierto? Nosotros vemos solo una partecita, pero Él ve todo también lo que está por delante, ¿cierto? Y sin duda Él tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y si nosotros avanzamos dándole a Él la prioridad, haciendo que Él sea nuestro centro, nuestro guía, sin duda alguna el final va a ser maravilloso. Así es que eso. Y también recordar lo que se menciona en el camino a Cristo, que no debemos fijarnos en las espinas, sino que debemos fijarnos en los lirios, ¿cierto? En los claveles, en las flores lindas que hay y tratar de dejar un poquito de lado las espinas y más que nada aprender de ellas. Amén. Estoy súper de acuerdo con la Sisi y agregar que no nos desanimemos, no nos desanimemos cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por tribulación, confiemos en nuestro Señor que es grande y poderoso para librarnos y que no nos va a abandonar porque podemos ver de que el Señor nunca nos ha abandonado ni en nuestra vida, ni en nuestros hermanos en otro tiempo y no nos va a abandonar hasta el final del tiempo va a estar con su pueblo, entonces confiemos en el Señor, aprendamos de estas situaciones que el Señor nos pone, tratemos de sacarle el mayor provecho y actuemos como dijo un pastor por ahí que estuvo en Inverse también para el público universal, que igual que Job nosotros podamos ser fieles al Señor aún en lo peor que nos puede estar pasando porque recuerden que Satanás le dijo si toca su vida va a renegar contra ti porque él te sirve porque tú le das salud y porque tú le das cosas no le sirvamos al Señor por eso, sirvámosle porque le amamos y que aunque vengan pruebas y no sabemos lo que puede estar pasando en el cielo a lo mejor no está pasando en una situación igual que Job y no lo sabemos y el Señor nos está probando en ese momento tenemos que ser más fieles todavía y tomarnos de la mano del Señor y salir victoriosos en Él así que ese es mi mensaje me gustaría también añadir solamente una parte que como ya se mencionó quizás muchos de nosotros están pasando por momentos difíciles sin embargo ya yo creo que está más que claro y lo hemos dicho en todos estos minutos que hemos estado conversando mantengámonos tomados de la mano del Señor pero me imagino que hay algunos que están pasando momentos súper agradables en este minuto motivarlos a mirar hacia el lado en esta pandemia en este año especialmente han habido muchas personas con muchos problemas complejos ahora viene Navidad hay gente que no va a tener ni siquiera para cenar seguramente entonces motivar a los chiquillos motivar a los jóvenes de la Unión Chilena todos los que nos están acompañando a reunirse con sus sociedades de jóvenes con sus iglesias virtualmente reunir fondos dinero comida y llevar a gente que pueda necesitar quizás hay algunos hermanos de iglesias en este minuto que están necesitados y esa es la invitación que yo quiero hacer motivarnos a la acción a que podamos ir y hacer cosas por otros así que tú joven que estás allí jovencita que estás allí amigo te motivo a que te entreguen te lleno al Señor y vayan a dar la acción por otros que el Señor nos bendiga muchas gracias yo me quedo aquí con la última frase de la lección que está en el libro la educación página 51 y 56 57 dice la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos y me gusta la última parte dice pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad no se debe a favores o dones especiales de la providencia un carácter noble es el resultado de la autodisciplina de la sujección de la naturaleza baja a la superior de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y al hombre como decía el pastor finalmente este sufrimiento que podemos tener es pasajero pero tenemos que seguir sirviendo a Dios y sirviendo al hombre si yo estoy pasándola bien tengo que mirar para el lado y servir y ayudar que no lo está pasando bien y si estoy pasándola mal y doblar más aún mis rodillas y aferrarme más a Dios porque finalmente él tiene un propósito para nosotros a este remanente final el Señor está preparándole algo mucho mejor chicos los mejores años de la iglesia están aún por delante así que muchas gracias por ver a este programa Inverse en Español los invitamos para la próxima semana muchas gracias Catalina muchas gracias pastor por aquí por aceptar la invitación sí sí tremenda también muchas gracias así que los dejamos invitados para la próxima semana y ya nos queda la última lección de este trimestre así que un gran abrazo a todos y que el Señor les bendiga y ya no 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 Gracias por ver el video.